Hola, soy FJ García y estoy subiendo este vídeo en el día de mi cumpleaños para anunciar que en los próximos tres días voy a subir mis tres últimos cortometrajes. Mañana día 21 subiré Thimbleheart, un cortometraje de terror y fantasía con el que hemos ganado el segundo premio del Madrid Film Slam de cortometrajes hechos en 48 horas que hicimos en octubre, luego el día 22 pasado mañana subiremos Habitude, Habitude es un cortometraje femenino, mudo y en blanco y negro con el que hemos ganado el tercer premio del 48 Tower Madrid Film Project y por último el día 23 subiremos Stories, un cortometraje que hemos terminado literalmente el fin de semana pasado, el más ambicioso que he hecho hasta la fecha porque hemos sido un equipo de 10 personas, es la primera vez que soy responsable de un equipo tan grande, 10 personas puede parecer poco pero además aquí la productora y encargada de maquillaje y vestuario del cortometraje, lo hemos presentado al World Film Championship también de cortometrajes hechos en 48 horas y no nos dirán qué tal hemos quedado hasta dentro de bastante tiempo pero nos han permitido subirlo a nuestro canal. Son muy importantes para mí estos tres cortometrajes porque llevaba sin dirigir nada de este calibre desde 2011, esta es mi regreso a los cortometrajes, estamos aquí grabando este vídeo desde Berlín y íbamos a grabarlo en la puerta de Brandenburgo pero estaba viendo una manifestación vegana muy interesante pero no era quizá el lugar indicado para grabarlo y ahora vamos a entrar al Museo Furfil und Fernsehen, perdón por la pronunciación, que nos han dicho que es un museo tiene que estar muy bien ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.